Ahora vamos a ir con Luffy para cambiar un poquito y no usar todo el rato personajes de Dragon Ball. Vamos a ir con el próximo rey de los piratas contra Piccolo. ¡Están saliendo todo el rato Piccolo, Kaguya! ¡Pues ahí va Luffy! ¡Contra Piccoli! ¡Que comience el combate del próximo rey de los piratas! Piccolo, ¿quieres unirte a la tripulación? Eres verde, a Luffy le gusta. Bueno, verde ya está cerrado. Vale, pues primero tenemos el Grizzly Magnum. ¡Mola! ¡Mola mucho! Este será el Red Hawk. No me déjame en paz, eh. A ver como coge energía. Perfecto. ¡Red Hawk! ¡Red Hawk! ¿Quién me lo para? ¡Uff! Y este es... ¡Gatoringu! ¡Hace el Gatoringu! ¡Joder! Me está apagando todo el rato, eh. ¡Sanji! ¡Hola, Sammy! ¡Para vida de los que voy a yo! ¡Oof! ¡ioh! ¡Giaars force! ¡Ya esta! ¡G sets! ¡Bueno bueno bueno! ¡¡La guerra de hay que recuperar!! ¡Qué atleta! ¡Hala! ¡La guerra de India, se aplica miedo exister a ti! Nada mal, ¿eh? ¡Pues picolín! ¡Que ya empieza! ¡Que ya empieza! Vamos a cargar energía para poder hacer los ataques. ¡O no! ¡O no vamos a cargar! ¡Mira! ¡Goma contra goma! ¡No me gusta! La verdad, el que más me gusta es el Red Hawk. Es una pasada. Pero, pero... ¡Kaguya! Es una pesada la kaguya, ¿eh? ¡Kanji! ¡Pobre Luffy! ¿Tenéis piedad o qué? ¡Ahora, por fin! ¡Oh, por fin! ¡No es una pesada! ¡No es una pesada! ¡No es una pesada! ¡Hala! 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 ¡Me quería transformar! ¡Cuarta marcha! ¡En acción! ¡Galleta, galleta, metralleta! ¡Vamos! ¡Red Hawk! ¡A spamear este! ¡La cago ya esta antes de que se ponga a echar sus rayitos esto! ¡Luffy wins! ¡Vale! ¡Pues ahora vamos a elegir otra vez a Luffy! ¡Vale! ¡Eh, te, 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 te! ¡Me lo paso! ¡Y contra quién se, a ver quién me toca! ¡A ver si es algo no interesante! ¡Hombre! ¡Deku! ¡Ostras! ¡Como un solo idiota! ¡Vaya grumo más raro! Creo que es el primer combate en el que conozco a todos bien, porque los de Sensei ya no los conozco. Gracias por el follow, Veneno67. A ver Deku, ¿pero tienes tus ataques finales o no? No, no creo. Sí, sí, pues él no es de goma. Ya te digo yo que se va a partir todos los brazos. Aunque tú, cuidado... Cuidado con el Uchiha que está loco, ya sabemos como son los Uchiha. ¡Hostia! Pero Kenshin contra Zoro molaría, ¿eh? Tienen que poner a Bintoki, por favor. ¡Deku, pero haz algo! ¡Vamos, Deku! ¡Vamos! ¡Vamos, Deku! ¡Vamos! ¡Vamos, Deku! ¡Vamos, Deku! ¡Vamos, Deku! Buenos disparos al aire. ¿Por qué dispara al aire? ¡Está loco! Bueno, 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 se pone, se pone en serio, full cowlick, no, ala, ala, buen golpe. He despertado Deku. ¡No! ¡Delaware no! ¡Esto va a haber ardido! ¡Yahuuu! Ni Delaware ni nada. ¡Vamos! 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 ¡Kenshin! ¡¿Dónde se va?! ¡Vamos! 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 Es vídeo de Luffy, eh. Si no, un Kenshin Zoro molaria. Vale. Pues a ver que tal te va el fuego, amigo. Solo lejecito! ¿Este va eso a más de todas? Luego lejeito a más de zero. ¡Vamos! Sin es, vamistäme. ¡Vamos! Plancha, fut tarde. ¡Aca! ¿No? ¿No? ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Estoy encendido! ¡Onda! ¡¿Quién es? ¿Quién es? ¡El Chiha! ¡El Chiha! ¡Párame esta! ¡PAMBA! ¡Bueno! ¡Pues ya está! ¡Victoria! ¡Mira tío! ¡Tío loco! ¡Tак�! ¡No! ¡Feel yarrumban! Me encanta la visión ¡看las la visión!